Void es una distribución de Linux independiente, es decir, no es el fork de ninguna otra distribución o no es la derivada de ninguna otra distribución. Por ejemplo, Linux Min es una derivada de Ubuntu Linux y a su vez Ubuntu es una derivada de Linux Debian y Debian sí es una distribución de Linux independiente. O comparándolo, por ejemplo, con Big Linux, Big Linux es una distribución o un fork de Manjaro Linux y a su vez Manjaro es una distribución de Ars Linux y Ars ya es una distribución de Linux independiente. Eso significa que tanto Debian como Ars y Void Linux y también Fedora Linux son distribuciones de Linux independientes. Entonces, en este video voy a instalar Void Linux en mi poderosísimo Compaq CQ45, que es un computador del año 2012 o 2013, que ya he mostrado en varios videos. Y como es una distribución de Linux independiente, voy a detallar algunas otras características de Void Linux. Void Linux, aunque hay una palabra adicional, dice Estable Rolling Release. Por ejemplo, sería una comparación o una Rolling Release o de lanzamiento continuo muy similar a Ars Linux, solamente que Ars Linux se enfoca en tener los últimos paquetes o las últimas aplicaciones. En cambio, Void Linux se enfoca en estabilidad, es decir, no vamos a tener los últimos paquetes o las últimas versiones de los últimos paquetes. Por ejemplo, al momento de hacer este video, la semana pasada ya se lanzó Plasma 6, la versión 6 de KDE Plasma y muy seguramente va a estar disponible en los repositorios de Ars Linux en menos de una o dos semanas. En cambio, a Void Linux le va a tomar un poco más tiempo. Entonces, se enfocan en la estabilidad. Otra característica de Void Linux es que no utiliza SystemD. En su reemplazo, Void Linux utiliza Runit. Y según la página de Void Linux, utilizan Runit porque Void Linux tiene disponibles dos librerías, que son Glib C y Muslib. Y estas dos librerías, o sobre todo Muslib, dicen que es más sencilla de manejar utilizando Runit. Por supuesto, como no es ningún fork o es una distribución de Linux independiente, vamos a tener un sistema de paquetes independiente, que es un sistema de paquetes que se llama XBPS. Esto significa que los comandos para manejar el sistema, es decir, actualizar, instalar paquetes, borrar, para eso se van a utilizar comandos que empiezan con XBPS. Por ejemplo, XBPS Install, XBPS Query, XBPS Remove. Ok, entonces, para empezar la instalación, doy clic aquí en Download. Estoy en la página oficial de Void Linux, voidlinux.org.download. Y aquí están disponibles varias imágenes para diferentes arquitecturas. Por ejemplo, está disponible la versión X86-64, que sería para equipos de 64 bits. También está disponible la versión I686, para equipos de 32 bits. También tenemos una versión ARM, es decir, que Void Linux lo podemos instalar en Raspberry. Aquí tenemos ARMB-6L, ARMB-7L y ARCH-64. Y también tenemos disponibles unas imágenes, aquí unas imágenes para contenedores. En fin, entonces, mi equipo que es el Compact CQ45, a pesar de ser del año 2012, es de 64 bits. Entonces, aquí le doy clic en 64 bits. Y aquí tenemos varias opciones. Podemos descargar una imagen ISO mínima o una imagen ISO base. Es decir, que vamos a terminar con una instalación mínima en una consola TTY. Y también hay una versión o unas imágenes ISO para el entorno de escritorio XFCE. Yo ya en este canal he mostrado varias instalaciones o varias veces he instalado Void Linux utilizando la versión con XFCE. Entonces, en esta prueba quiero hacerlo utilizando la versión base o la versión mínima. Y a partir de ahí voy a empezar a hacer la instalación o la configuración desde cero de un gestor de ventanas. Muy posiblemente, algunos de los que utilizo normalmente en este canal, como VSPWM o i3, o tal vez Qtile o Hyperland. Aunque dudo mucho que estos últimos dos se puedan configurar aquí en Void Linux. Tal vez va a ser o VSPWM o i3 Windows Manager. Ok, sigo explicando, aunque esta introducción está siendo un poco más larga, pero lo justifica porque es una distribución de Linux independiente o una distribución con unas características diferentes. Por ejemplo, les decía que Void Linux utiliza o tiene dos tipos de librerías. Glib C y MusL o MusLib. Glib C es la librería que utilizan la mayoría de distribuciones Linux. En cambio, MusL es una nueva librería que está escrita nuevamente o reescrita en C y se enfoca en el desempeño. Es decir, que con MusL vamos a tener un mejor desempeño de nuestro equipo. Por supuesto, como yo tengo equipos antiguos, la idea es utilizar MusL. Aunque hay un detalle y es que MusL es un poco más difícil de configurar. No hay tantas aplicaciones, pero la idea es hacer la prueba con MusL. Eso sí, en la misma página de Void Linux advierten que si, por ejemplo, tenemos un equipo o un hardware, por ejemplo, con NVIDIA, con gráfica NVIDIA, es mejor utilizar las librerías Glib C. Pero como aquí no tenemos NVIDIA, vamos a utilizar la librería MusL. Perfecto, entonces, aquí ya le di clic en descargar. Adicional a eso, hay dos versiones. Observen que aquí dice Live Image y más abajo dice RootFS Torval. Entonces, la versión de Live Image es una imagen ISO en vivo que trae un script de instalación, que es un script de instalación muy sencillo. Pero, si quisiéramos, también podríamos hacer la instalación muy al estilo de Ars Linux. Es decir, dando comandos y configurando todo paso a paso. Y para eso, tendríamos que utilizar esta versión RootFS Torval. Pero, para hacer eso, necesitaríamos una distribución adicional o el procedimiento de instalación es un poco más complicado. Aunque con RootFS Torval vamos a poder configurar muchas otras cosas o podemos instalar Void Linux a nuestro gusto. Con algunas otras cosas que no están disponibles en el script que viene en Live Image. Por ejemplo, en la versión de RootFS Torval podemos utilizar la encriptación o crear la instalación con encriptación o con diferentes sistemas de archivos. Por supuesto, ya le di clic aquí en descargar. Clic aquí en Live Image y ya tengo una versión ISO de Void Linux base aquí en una USB. que la tengo por aquí, una USB con Ventoy. Aquí tengo Void Life X8664, la versión con Muslip. Y esta es del año 2023-0628. Es decir, la imagen ISO es de junio del 2023. Entonces, ya como la tengo aquí, le daría aquí desmontar o extraer con seguridad. Perfecto. Y aquí tenemos entonces la memoria USB y vamos a instalarla en el Compact CQ45. O vamos a empezar la instalación en el Compact CQ45. Ok, ahora sí, ya estoy listo. Aquí nuevamente con la USB y voy a insertarla aquí en un puerto USB del Compact CQ45. Sí se deja. Ahí está. Listo. Encendemos el portátil. Ya configuré el computador para que arranque directamente desde la USB. Este computador soporta también un sistema Wi-Fi. Así que la instalación va a ser en un computador de 64 bits, un poco antiguo. Y va a tener el sistema de arranque Wi-Fi. Recordar que mi poderosísimo computador se demora un poco más de un minuto en arrancar. Ok, aquí tengo el menú principal de Ventoy Linux. Tengo varias imágenes ISO. La primera dice Alpine Linux o Alpine Linux. Luego Arco Linux, Fedora, Linux Mint. Al final está, o la última es Void Linux AMD o Void Live x8664. Musl 20230628-medio base. Y aquí le damos Enter. Y otro Enter nuevamente. Entonces, perfecto. Y aquí está el menú group para empezar la instalación. Aquí en la primera línea dice Void Linux con el kernel 6.3.12.1. X8664-MUSL. Y aquí le damos nuevamente Enter. Entonces, para llevar la cuenta, en este momento son las 8 y 56 de la mañana. 8 y 56. Y oficialmente estamos arrancando la imagen ISO de Void Linux. O la imagen Live de Void Linux. Recuerden que es una imagen mínima o un sistema base o mínimo. Así que todo va a ser por línea de comandos. Aunque esta imagen tiene un script de instalación que nos va a facilitar las cosas. Recordemos que también había otra versión que se llamaba rootfs-tarval. Y con esta entonces podríamos hacer la instalación un poco más complicada, pero más detallada. Perfecto. Entonces, aquí en la parte de abajo dice Void Live Login. Entonces, el login como tal podría ser el root o el usuario Anon de anónimo. A-N-O-N. Anon. Enter. Y el password es Void Linux. Seguido Void en minúscula y Linux. Perfecto. Aquí tenemos entonces. Aquí tenemos el prompt. Observen que está el signo de pesos. Entonces, para empezar la instalación como tal, tendríamos que dar sudo Void-medio. Pero, aunque el teclado está en inglés todavía, guión medio Installer. Aquí voy a mostrar cómo sería la instalación. Aunque aquí está. Está un poco pequeño. Aunque quiero hacer algo adicional. Y es que quiero aumentarle el tamaño de la letra. Como siempre, la idea es mostrar lo mejor posible. A pesar de hacer la instalación en un equipo real. Mostrar la instalación lo mejor posible. Entonces, aquí me voy a salir un instante. Le doy Exit. Y voy a empezar de nuevo. Entonces, aquí he encontrado y he hecho unas pruebas para tratar de cambiarle la... Para cambiarle el tamaño de la letra aquí en la consola TTY. Entonces, lo primero que tengo que dar es el comando sudo espacio xbps. O antes, tengo que cambiar el teclado o la distribución de teclado para que quede en español. Entonces, eso lo daría dando sudo. Load kiss es. Sudo load kiss es. Y ahí ya está el teclado en español. Entonces, ahora sí, para poder aumentar el tamaño de la letra, el primer comando que doy es sudo xbps-install-u xbps y enter. Ok, creo que hay que dar un comando adicional. Y es sudo xbps-install-su. Y ahora sí, tengo que dar de nuevo este comando sudo xbps-install-u xbps. Ok, ahora sí se van a actualizar los repositorios. Perfecto. Y ahora, el siguiente comando es... Ok, lo siguiente que tengo que hacer es ir a una carpeta que es cd-usr-share-kbd-i. ConsoleFonts y aquí doy un ls. Entonces, aquí están todos los tipos de fuente disponibles. Aunque yo generalmente utilizo otro tipo de fuente que es una fuente términos bold o términos font. Entonces, para eso la instalo primero sudo xbps-install-s. Terminus raya font. Creo que lo escribí bien. Ok, está bien escrito. De nuevo, este primer procedimiento es únicamente para aumentar el tamaño de la letra. Para mostrar mejor. Entonces, si doy nuevamente un ls, aquí ya hay disponibles muchos más tipos de letras. Entonces, voy a utilizar uno de estos. Por ejemplo, ter-b32b. Entonces, para eso daría setFont. Espacio ter-b32b. Y ahí lo completo, .gpsf.gz. Y aquí entonces ya aumentó el tamaño de la letra. Entonces, voy a dejar aquí un history para mostrar el paso a paso que he hecho hasta ahora. Aunque recuerden que esto es solamente para aumentar el tamaño de la letra. Y para que se vea bien aquí la instalación. Entonces, ahora sí empezaríamos el instalador o el script de instalación de Boilinux. Entonces, lo primero sería nuevamente dar sudo void-medio-installer. Sudo espacio void-medio-installer. Y ahora sí, aquí ya está un poco más grande el script de instalación. Entonces, aquí dice bienvenido al instalador o a la instalación de Boilinux. Una simple y mínima distribución de Linux. Hecha from Scratch. Es decir, todo lo que ya expliqué y que está disponible en la paquetería xbps. Y perfecto. Aquí entonces, recuerden que la instalación como tal no es todo por línea de comandos o por teclado. Entonces, aquí simplemente damos Enter para aceptar. Y aquí está ahora sí el script de instalación. Tenemos que seguir todos estos pasos para hacer la instalación en nuestro poderoso Compaq. Entonces, lo primero es configurar el teclado. Y aquí vamos a buscar ES. ES de español y Enter. Aquí detectó la tarjeta de red ENP3S0. Aquí le damos Enter. Y nos pregunta que si deseamos utilizar DHCP. DHCP es para que se configure en forma automática la dirección IP. DINAMIC, algo. Le decimos que sí, Enter. Y aquí ya nos confirma que la red está trabajando en la forma apropiada o Properly. Y Enter. Perfecto. Lo siguiente es el Source. Set Source Installation. Aquí le damos Enter. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Darle local. Local, es decir, que se instalarían todos los paquetes que están en la imagen ISO. O Network, es que se instalaría el mismo sistema base, pero se descargaría de los repositorios oficiales. Entonces, aquí podemos darle Network. Cualquiera de las dos creería que da igual. Aunque con local vamos a quedar con el sistema de... O con los archivos de junio de 2023. Creería que aquí es mejor darle Network. Y Enter. Perfecto. Aquí podríamos seleccionar un Mirror, pero voy a dejarlo así. Que el mismo... Creo que esto no es necesario. Que el mismo seleccione el Mirror que viene por defecto. Entonces, el siguiente punto es el HostName. Aquí le damos Enter. Entonces, el HostName aquí va a ser... Podemos decirle que sea Void. Void-CQ45. Podríamos ponerle HostName y Enter. Y luego sigue configurar la zona Bravia. Estamos en América. Estoy en Bogotá. Aquí está América-Bogotá. Perfecto. Ahora sigue configurar o fijar el password de root. Así que aquí le configuramos el password de root. Y de nuevo... Configuramos el password de root. Y luego tenemos que configurar la cuenta del usuario. Aquí le daríamos Enter. Entonces, nuestro usuario se va a llamar el nombre del canal y Enter. DisplayName. Aquí va a ser... Esto sí admite espacios. Y en mayúsculas y Enter. Y el password poderosísimo. Y repetimos. Y Enter. Ok. El siguiente paso es configurar los grupos a los que va a pertenecer Linux en casa o mi usuario. Podemos dejar estos que vienen por defecto. Lo importante es que nuestro usuario, si queremos que pueda seguir dando comandos con sudo, es que mi usuario pertenezca al grupo wheel. Este que está aquí. Wheel 2.4. Aquí le podríamos quitar el del floppy que ya no se usa. Audio, video. CD-ROM, optical, mail. KVM. Está bien. Podríamos que pertenezca al grupo network, por ejemplo. Perfecto. Storage también nos podría servir. Ok. Estos serían entonces los grupos a los que va a pertenecer el usuario Linux en casa. Importante que pertenezca al grupo wheel. Y aquí le damos Enter. Ok. Ahora sigue. Configurar el Bot Loader. Donde vamos a hacer la instalación. Entonces, yo tengo disponibles dos discos duros. Un disco SDA de 111 GB o 120 GB. Y un disco SDA de 447 GB. Y aquí también está la USB con la que estamos haciendo la instalación. Entonces, voy a seleccionar el disco SDA. Porque la instalación la vamos a hacer en ese disco. Todo el disco. Y aquí damos Enter. Aquí le decimos que sí, utilizar un terminal gráfico. En fin, aquí seguimos. Entonces, el siguiente punto es el particionado del disco. Entonces, vamos a hacer la partición y vamos a utilizar todo el disco SDA. Damos Enter. De nuevo, aquí tenemos las tres opciones. Los dos discos internos. SDA y SDB. Y aquí aparece SDC, que es la memoria USB. Entonces, vamos a hacer la instalación en SDA. Y aquí, para hacer el particionado del disco, tenemos dos aplicaciones, que serían FDISC o CDISC. Aquí dice que FDISC es más avanzado. Así que vamos a utilizar CFDISC, un poco más sencillo. Aquí le damos Enter. Y aquí le damos nuevamente Enter. Perfecto. Entonces, aquí en esta instalación o en este disco, ya tenemos un particionado anterior, que tenemos un sistema EFI, que tiene un tamaño de 500 megas. Y tenemos una partición de 113 gigas o 111.3 gigas. Esto que está aquí lo podemos borrar para hacer la explicación completa. Entonces, aquí le voy a decir Delete. Aquí le voy a decir también Delete. Y se supone que aquí tenemos entonces un disco completamente libre de 111.8 gigas. Y aquí vamos a empezar con la instalación. Observen que en la parte de arriba dice Label GPT. En caso de que el disco estuviera completamente en blanco, aquí tendríamos que asignar la tabla de particiones GPT. Pero aquí entonces vamos a empezar. Vamos a crear una primera partición que la vamos a dejar para nuestro sistema EFI. Puede ser de 300 megas. Aquí le vamos a decir 300 y la M mayúscula. Y Enter. Y aquí le voy a decir 300. Y aquí le vamos a cambiar el tipo de, el type. Aquí dice Linux File System. Entonces vamos a cambiarle el tipo. Aquí le decimos Type. Y tiene que ser el sistema EFI. EFI System. Perfecto. Ahí está. Entonces va a ser EFI System BFAT. Ahí está. Está perfecto. Lo siguiente es que vamos a configurar la raíz de nuestro sistema. Entonces vamos a dejar una raíz de 4 gigas. De 40 gigas. Perdón. 40. 40 gigas. Y Enter. Esta sería para nuestro sistema raíz. O para la partición de la raíz. Aquí no tenemos que cambiarle el tipo de, el tipo que sería Linux File System. Ahí está bien. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar una partición de swap. Entonces vamos a dejar una swap de 8 gigas. Mi equipo tiene 8 gigas de RAM. Vamos a dejarle 8 gigas de swap. Aquí dice Linux File System. Aquí sí tenemos que cambiarle el tipo. Y debe ser Linux Swap. Aquí si se alcanza a leer. Ahí decía Linux Swap. Perfecto. Y el espacio que nos queda libre. Que es de 63.5 gigas. Este va a ser nuestra home. O nuestra partición de home. Aquí 63.5. El tipo también va a ser Linux File System. Entonces, en resumen. Hemos hecho el particionado del disco. Con 4 particiones. Una primera partición para el sistema EFI. Que es necesario cuando tenemos una instalación de tipo UEFI. El segundo sería para la partición raíz de 40 gigas. La tercera sería para la partición de la swap. Y la cuarta para la partición del home. Entonces, aquí tenemos que decirle right. Recuerden, con las flechas izquierda y derecha. Aquí nos paramos en right. Y le decimos, damos enter. Enter. Y aquí tenemos que escribir la palabra yes. Yes, como escribió Homero. Yes y enter. Perfecto. Y aquí ya se escribieron. Dice, The partition table has been altered o alterada. Y aquí nos vamos quit. Perfecto. Entonces, ya hicimos el particionado del disco. El siguiente punto es que tenemos que configurar como tal el sistema de archivos. Y crear los puntos de montaje. Es decir, lo que hicimos aquí fue solamente crear las cuatro particiones. Y aquí sí vamos a crear el sistema de archivos. Aquí damos enter. Entonces, tenemos disponibles todas las particiones. Todo lo que tiene mi sistema. Vamos a utilizar SDA1, SDA2, SDA3 y SDA4. Entonces, la primera sería SDA1. Y esta va a ser una partición BFAT, FAT32. Enter. Y aquí, esto es importante. El punto de montaje debe ser slash boot, slash EFI, slash boot, slash EFI y enter. Y aquí nos pregunta que si queremos crear un nuevo sistema de archivos, un nuevo file system. Esto significa que aquí la va a formatear. Como es una instalación nueva, aquí le decimos que sí, que la formatee. Enter. Perfecto. El siguiente punto sería configurar la SDA2, que sería la raíz. Enter aquí. Y aquí, de nuevo, vamos a seleccionar EXT4. Tenemos las opciones BTRFS o XT4. Voy por lo seguro. EXT4. Enter. Y aquí vamos a seleccionar el punto de montaje o especificar el punto de montaje, que va a ser slash, la raíz y enter. Y aquí nos pregunta también que si deseamos crear un nuevo sistema de archivos, es decir, formatearlo. Le decimos que sí, enter. El siguiente sería la partición de la swap. Enter. Aquí entonces le decimos simplemente que va a ser la Linux swap. Y también la formateamos. Y por último, la SDA4, que va a ser la partición de la home, del home. También va a ser EXT4. Aquí está. Y en el punto de montaje va a ser slash home y enter. Y también, ¿qué la formateamos? Enter. Perfecto. Aquí con esto ya terminamos. Seleccionamos o ya configuramos SDA1 para la partición FI, SDA2 para la raíz, SDA3 para la swap y SDA4 para el home. Perfecto. Aquí con las flechas entonces nos paramos en DONE o HECHO y damos ENTER. OK. Aquí ya terminó entonces el sistema de archivo o de configurar los puntos de montaje y configurar el sistema de archivos. Y aquí entonces le damos ENTER, nos paramos en INSTALL y empezamos con la instalación. OK. Las 9 y 17. Aquí damos ENTER entonces. ENTER. De nuevo, dice aquí el resumen de las particiones que se va a borrar todo lo que tengo en el disco duro de 112 GB o 120 GB. Y se van a crear estas cuatro particiones con sus puntos de montaje. Y aquí nos pregunta que si deseamos continuar, ENTER para continuar. Recuerden que todo lo que hay en el disco SDA con esta configuración que hicimos se va a borrar. Y aquí ya se está instalando VOY Linux. Vamos a quedar con una instalación mínima de VOY Linux. OK. A las 9 y 21. Aquí dice que se descargaron 135 paquetes. Se instalaron 135 y se configuraron 135. Aquí damos OK. Aquí dice que está haciendo la instalación o la post-instalación. Observen que aquí dice que está instalando el INIT RAM FS. Es decir, todo lo que se necesita para el arranque de GROUP. OK. Y finalmente, a las 9 y 22 de la mañana, aquí dice que VOY Linux se instaló en forma exitosa. Y aquí dice que pregunta que si queremos hacer el reboot. Le decimos que sí. Yes. Aquí está ya reiniciándose. Entonces, quitamos la USB. Y si tenemos suerte, vamos a reiniciar con VOY Linux. Recuerden que estamos haciendo una instalación mínima. Es decir, que vamos a quedar con la instalación en la TTY. Solamente podremos dar comandos. Y a partir de aquí, entonces, vamos a hacer la instalación y configuración de un gestor de ventanas. Instalaríamos XORG, el servidor gráfico, e instalaría un gestor de ventanas. Muy posiblemente I3 o BSPWM. O tal vez los instale o los configure los dos. Aquí estoy. Cross finger. Ahí ya está. Debería aparecer el GROUP de VOY Linux. Vamos a ver. Ok, creo que está arrancando la instalación que tengo de KDN ON. Creo que no arrancó VOY Linux. Ahí está KDN ON en este momento. Entonces, tengo que reiniciar nuevamente y arrancarlo desde la SDA. Ahora, instalando en un equipo real, estos son los problemas. Entonces, ahora sí, le voy a dar aquí reiniciar. Y antes de que arranque, aquí le daría Escape. Para ingresar a las opciones de arranque o las opciones del boot. Aquí entonces le daría F9 y vamos a arrancar desde el disco de 120 GB. Que sería la tercera línea de aquí que dice VOY GROUP KISTON SDA 120 GB. Aquí está VOY Linux y Enter. Ok, aquí abajo entonces tenemos el LOGIN. Aquí le daríamos nuestro usuario. Y el password. Perfecto. Ok, aunque nuevamente tenemos el teclado o la letra en tamaño pequeño. Pero aquí podríamos dar, por ejemplo, sudo xbps menos install menos su para actualizar el sistema. Aquí daríamos Enter. Aunque el sistema está completamente actualizado, podríamos entonces instalar NeoFetch. Podemos instalar NeoFetch porque esta instalación no puede terminar sin NeoFetch. Entonces, aquí daría xbps menos query. Espacio menos rs. Vamos a ver si está NeoFetch. NeoFetch. Si está en los repositorios. Aquí está. Perfecto. Entonces, lo instalamos con sudo xbps menos install menos s mayúscula. Y aquí le decimos que vamos a instalar NeoFetch. Creo que lo escribí bien. Y Enter nuevamente. Perfecto. Y aquí entonces le damos un NeoFetch y Enter. Y aquí tenemos Boy Linux en el Compact CQ45 con un kernel 6.6.20. El uptime dice en ese momento 2 minutos. Tenemos 136 paquetes xbps. Dice xbps query. Tenemos bash 5.2.21. Y aquí dice que tenemos el uso de la memoria 126 megas. Recordemos que estamos en una consola TTY. Aquí podríamos darle free menos h. Y un df menos h. Perfecto. Y esta instalación entonces está ocupando 1.5 gigas de espacio en disco. Aquí dice 1.5 gigas. Ok. El siguiente paso entonces sería instalar la interfaz gráfica y configurar un gestor de ventanas. Pero eso sería lo que haré en el próximo. Aquí terminamos. Prudo. Halt. Que con Halt nos debemos de tener. Para apagarlo. Perfecto. Terminamos. Prudemos. Prudemos.